La Mancomunitat Camp de Turia colaborará con el Grupo de Acción Local Turia Calderona, en el que están incluidos los seis municipios más rurales de nuestra comarca, Olocau, Marines, Gátova, Serra, Domeño y Loriguilla. El objetivo es encontrar líneas de actuación conjuntas que permitan poner en valor el territorio y dinamizar la población de estas zonas. Recientemente, técnicos del Acuerdo Territorial de Empleo de la Mancomunitat se han reunido con la gerente del Grupo Turia Calderona, Aitana Camps, ¿Quién nos explica el objetivo de este encuentro? El Grupo de Acción Local Turia Calderona treballa en cinco comarques de l'interior de la provincia de Valencia, el Racoda de Mus, la Serranía del Turia, algunos municipios de Camp de Turia, algunos de Camp de Morbedre, aquellos que son más rurals, y Emperador. Y la nuestra misión es dinamizar el territorio para conseguir un desenvolvimiento territorial sostenible en los próximos años. Trabajamos en las asociaciones, trabajamos en las personas y trabajamos en los ajuntamientos para conseguir una mejor calidad de vida de las personas que viven en nuestro territorio.